Hola, 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 hola Hola, 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 hola La mañana de este lunes 22 de noviembre se llevó a cabo con gran éxito el festejo en honor a la Virgen de Santa Cecilia, patrona de los músicos teniendo como recinto oficial la capilla de San Nicolás de Tolentino en el barrio de Tashwadá del municipio de Mixquiaguala de Juárez dando muestra de la unidad y hermandad que los caracteriza cantaron a una sola voz las tradicionales mañanitas para dar gracias a su santa patrona por el trabajo y bendiciones recibidas para ellos y sus familias 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 los más grandes e importantes mariachis los mariachis de Mixquiaguala por su tradición, historia y trayectoria se reunieron como cada año que se compartieron pero que han dejado un legado y huellas y huellas imborrables y sus familias 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 para mezquitar y sus familias 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 y sus familias